El manual sobre prevención de suicidios que permitirá detectar problemas como la depresión y la tendencia a suicida, informó Jorge Luis Núñez Aguirre, director de la mencionada institución, quien destacó que este manual será repartido en las instituciones educativas, en empresas y en los hogares. Cómo poder ayudarlo, a quién poder recurrir, cuáles son las alternativas que se ofrecen y sobre todo cómo podemos atacar este problema de una manera integral. El Instituto Coahuilense de la Juventud ha tenido a lo largo del sexenio del profesor Humberto Mayer acciones tendientes a esto, tendientes a poder controlar los estados depresivos de los jóvenes, tendientes a poder controlar los estados de ánimo del joven. Y bueno, precisamente nosotros lo tenemos por medio del programa Yo Lucho por la Vida. Dentro de este programa Yo Lucho por la Vida estamos a punto de llegar a las 200 representaciones, pero el gobernador del estado y el señor secretario de gobierno nos han pedido que podamos editar este manual, que podamos editar este manual para que lo puedan tener en las secundarias, que lo puedan tener en las empresas, que lo puedan tener en las preparatorias, que lo puedan tener en las colonias, que lo puedan tener en las organizaciones civiles, que lo puedan tener en las universidades, que lo puedan tener en todas partes. Y para que lo puedan tener en todas partes porque es de fácil acceso, tanto para una persona que tiene 12 años como para una persona que tiene más de 29 años de edad. Es un manual bastante sencillo, es un manual que consta de actividades y que consta, por supuesto, de tips que podemos aprovechar nosotros para poder ayudar a las personas más cercanas y que bueno, en este momento lo vamos a lanzar y que va a ser de gran beneficio para los jóvenes coahuilenses. Para RCG informó Eduardo Sarabia.